¡Se los quiero! Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra ¡Aquí no te lo quieren! ¡Se los quiero! 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 ¡Roja! ¡Pero no te dejo! ¡Comi-pum-pum! ¡Comi-pum-pum! ¡Se los quiero! ¡Se los quiero! ¡Se nos hace! ¡Cuídense, pues! ¡ Claro, yo te doy la foto! ¡Yo Vielen! ¡Aquí no te dejo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!